Jesús Sancho se proclamó subcampeón del mundo de culturismo en la cita disputada este fin de semana en Varsovia. El trillano, de sólo 28 años, dio la sorpresa al alcanzar la final primero y posteriormente alzarse con la medalla de plata, un éxito que se suma al oro conquistado en los nacionales disputados hace apenas un mes. Sancho reconocía a los micrófonos de Wadda TV que no se esperaba alcanzar este logro en Varsovia. No lo podía imaginar, de hecho iba a pasármelo bien, a disfrutar y todo lo que viniera después del campeonato de España era un regalo. No me lo llevo a creer aún. ¿Y cómo fue ese campeonato? ¿Cómo fue seguir pasando poco a poco fases, ir viendo que cada vez quedaban menos competidores, que cada vez estabas más arriba? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa competición? Se me ponen los pelos de punta aún. Pues por la mañana fue la semifinal, éramos nueve y pasaban seis luego por la tarde. Y cuando acabó la semifinal ya me empezaron a decir cuando acabó que estaba ahí entre los primeros, entre segundo, tercero probablemente. Y yo claro, yo no me lo quería creer aún, pero luego sí. Llegó la final, empezaron a decir posiciones. Yo veía que no era el sexto, el quinto, ya el cuarto ya era flipante. Salió el tercero que era un alemán que estaba súper fuerte. Y ya cuando quedábamos dos, quedaba un ruso y quedaba yo, me valía todo. O sea, ya el segundo lo celebré como si hubiera ganado. Y en principio también tengo entendido que además eres, creo que el más joven de los que consiguieron medalla. Eso también es un síntoma de que a futuro podemos seguir soñando con conseguir más éxito. Sí, 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 sí. Era el más joven y de hecho es de los que menos pesaba en la competición. Pero al final es lo que digo, que no solo es estar más fuerte o más grande, que puntúan otras cosas. Y les gustó la estética que llevaba yo y fíjate. Eso es lo que te voy a preguntar. Realmente, para los que no conocemos este deporte, ¿qué se valora? ¿Qué es lo que atrae la puntuación de los jueces y te hace ganar a otros competidores? Pues mira, se valoran, aparte de las poses, que tienes que sacar lo mejor del cuerpo, se valora, lo primero es el tamaño, el tamaño muscular. Luego se valora una estética, que tengas la cintura fina, las piernas grandes, que estés equilibrado la parte de arriba con la parte de abajo. No vale tener unas piernas finas y de arriba estar muy grande. Tiene que estar muy equilibrado. El cuerpo tiene que estar en X, por así decirlo. Y luego un nivel de definición, que esté sin grasa, que esté la piel fina. Este es el momento de celebración. Pero claro, para llegar aquí, ¿cuántos sacrificios habrás tenido que pasar? ¿Cómo es el día a día de un culturista que se dedica profesionalmente, que compite en competiciones de tanto nivel como en un campeonato del mundo? Pues mira, llevo prácticamente desde los 17-18 años dedicándome a esto. Al principio entras un poco al gimnasio, pero el día a día es... Me encanta este deporte porque lleva una vida súper organizada. Te da mucha disciplina y es preparar todas las comidas, entrenar, trabajar. En el gimnasio estamos prácticamente hora, hora y media. Tampoco es como la gente se piensa que no, se tira todo el día en el gimnasio. No, una hora, hora y media como mucho y mucho tiempo, mucha disciplina. Sí que es verdad que hay que cortarse de cosas, los últimos meses sobre todo, que no puedes a lo mejor salir a cenar por ahí, no te puedes comer un bollo, no te puedes comer una pizza que te apetece el fin de semana. Pero bueno, al final todo merece la pena y la satisfacción que tengo ahora es increíble. Y después de esta medalla, ¿cuáles son los próximos objetivos a corto plazo de Jesús Sánchez? Pues ahora voy a parar, hice ya una parada de un año y medio para mejorar algunos puntos débiles que tiene en el cuerpo. Ahora voy a hacer otra parada de otro año, año y medio. Me voy a dedicar a preparar a la gente, que al final es mi trabajo. Y el próximo objetivo, pues intentar ir a ganar el campeonato del mundo, a por el primer puesto, que por cierto me quedé muy cerquita, me han dicho los jueces, me quedé a solo tres puntos del ruso. O sea, una pasada.